Con las manos levantadas, estrenando corazones, de cristianos transformados por tu amor. Hoy venimos decididos, diferentes pero unidos, a mostrarte lo que somos hoy, Señor. Una voz para proclamar, una misión para completar, una misión que nos llevará al cielo. Una voz para proclamar, una misión para completar, una misión que nos llevará al cielo. ¡Gracias! Una voz para proclamar, una misión para completar, una misión que nos llevará al cielo. ¡Gracias! Una voz para proclamar, una misión para completar, una misión que nos llevará al cielo. Ústanos, Señor, nos unimos hoy, somos tu poder, tu fuego. Nuestro corazón lleno de pasión es un corazón misionero. Úsanos Señor, nos unimos hoy Somos tu poder, tu fuego Nuestro corazón lleno de pasión Es un corazón prisionero Úsanos Señor, nos unimos hoy Somos tu poder, tu fuego Nuestro corazón lleno de pasión Es un corazón prisionero Nuestro corazón lleno de pasión Es un corazón prisionero